Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús ellos le dijeron mujer porque lloras María respondió porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí pero no lo reconoció Jesús le preguntó mujer por qué lloras ¿a quién buscas? ella pensando que era el cuidador del huerto le respondió Señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo Jesús le dijo María ella lo reconoció y le dijo en hebreo Ramboní es decir maestro Jesús le dijo no me retengas porque todavía no he subido al Padre ve a decir a mis hermanos subo a mi Padre y Padre de ustedes a mi Dios y Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que hermosa que hermosa agradablemente esta lectura del día de hoy Capítulo 20 de San Juan del 11 al 18 María que queda afuera ¿Se acuerdan? Quedar afuera siempre Nos está queriendo indicar la comunidad que todavía no ha entrado Que no ha entendido la resurrección del Señor La comunidad intra, la comunidad extra, afuera Y entonces aquí ella todavía va junto al sepulcro Está llorando todavía el sepulcro, la muerte Todavía no estamos en la oscuridad Estamos muertos Eso quiere decir me voy y me pongo en mi propio sepulcro Entro en mi propia caverna Me evito, me introduzco Pero yo mismo entonces estoy en ese sepulcro Aquí es donde tenemos que volver a escuchar lo de Lázaro Sal fuera que nos dice el Señor Pero donde añaden tú y te diré Estamos en nuestro propio sepulcro Y mientras estamos ahí llorando Se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco Es decir, la gracia del Señor que ha resucitado La gracia del Señor que está vivo en medio de nosotros durante todo este tiempo Que nos ha ofrecido el Señor El tiempo de reflexión El Señor está vivo El Señor se manifiesta de alguna manera Lo importante es que miremos incluso Desde nuestros mismos sepulcros Es decir, desde nuestras mismas condiciones en que nos encontramos Importante es mirar Importante es buscar Porque ahí en el buscar encontramos al Señor Que se nos manifiesta Dos ángeles sentados Dice uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar Donde habían puesto el cuerpo de Jesús Y viene la pregunta Este es el cuestionamiento interior ¿Qué le dice justamente? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? La muerte La situación De alejamiento del Señor Lo único que nos lleva, queridos hermanos Es a la amargura La amargura Tarde o temprano Llegamos a esa amargura Porque la conciencia, queridos hermanos Siempre sigue trabajando Y siempre nos sigue diciendo Mirá que vos robaste Mirá que vos fuiste mentiroso Mirá que vos no hiciste esto Mirá, mirá, mirá Le hago laña de conciencia Y le hago la voz de Dios Como nosotros, ¿verdad? Le calificamos la conciencia Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Y esta suele ser la respuesta nuestra, ¿verdad? No sabemos dónde le pusieron al Señor El Señor se nos ha escondido Ha desaparecido de nuestra vida Hay muchos queridos hermanos Que se meten, ¿verdad? En tantas Hubo novedades Que buscan para su vida Eso es falta de identidad Entonces se van buscando Otros por aprovecharse, ¿verdad? Porque quiere dinero Porque quiere poder Se meten en los movimientos En los grupos Mazonería Y no habré Todo Este Y me ha preguntado Nombra pala Pera cuera En el fondo En el fondo Esa es Una falta de identidad ¿Verdad? No sabemos quiénes somos Qué es lo que queremos Vamos detrás de cosas superficiales En el fondo En el fondo Que no te va a dar Nunca Nunca no te va a dar La verdadera identidad De quiénes somos Ante Dios Quiénes somos Como criaturas Qué es lo que verdaderamente Queremos encontrar Qué es lo que estamos buscando Por lo menos Esta actitud De María Magdalena Nos tiene que entusiasmar Porque Ella en su oscuridad Cerca de su sepulcro Llora Investiga Va Busca Al final de cuentas Especialmente ¿Verdad? Cuando estamos En el camino Del dolor De la angustia De la oscuridad Porque aquí Entonces Ella al decir esto No sé dónde Lo han puesto Al decir esto Se da vuelta Y vio a Jesús Que estaba allí Pero viste Que todavía no se reconoce Hay un proceso En el reconocimiento De Jesús también No es que nosotros Volvemos así Ya todos listos Alegría Viva la pepa Fiesta y festejo Hay un camino La palabra de Dios Casi siempre La Biblia Vamos a tener que hacer Únicamente el esfuerzo Si no lo hacemos No vamos a poder llegar Queridos hermanos De vuelta al Señor Y por eso Que el Señor Aquí nos está diciendo ¿Verdad? Que tenemos que hacer El proceso Y ella como no Lo reconoce Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo le iré a buscarlo Como yo les decía ¿Qué es lo que le salva A María Magdalena? Este deseo De encontrarse Con el Señor El deseo de encontrar al Señor Cuando toca su identidad Cuando vos volvés a tu identidad Porque aquí le dice No le dijo eso ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le llamó por su nombre María María Tú eres el que le dijo Tú eres el que siempre me has querido Dar identidad Señor Ya no me enseñan La identidad La llevan No hay gente Dengo María Dengo María Sí, yo soy María ¿Y quién eres tú? Ah Rabboní Maestro El que me enseña El que me da El que me ayuda Verdaderamente A crecer En mi propia identidad Bueno queridos hermanos Esto hay mucho más Para reflexionar ¿Verdad? Pero por ahora Nos quedamos ahí Pienso que entendimos Lo elemental Y lo fundamental La identidad Que el Señor Nos vuelve a regalar Nos llama por nuestra identidad Si hemos perdido Nuestra identidad No sabemos Dónde lo han puesto El Señor Pero el Señor Si sabe Dónde nosotros Estamos parados Y por eso Nos llama A nuestra identidad A que volvamos A nuestra identidad Como verdaderos hijos suyos Que así sea Que así sea ¿Verdad?